Pa' los demagogos, escuchen esto, pa' los demagogos, escuchen esto, pa' los demagogos Primeramente doy las gracias a los medios de comunicación, a los DJ por ayudar, por ayudarme en esta misión A croarte, por aceptar la realidad, a los que dicen que me quieren y me pagan con mensaje A los que me apoyan, a mis fanáticos, que me conocen como artista, no como un maniático Ahora me están buscando rival, a Dali Pérez, que abusador sexual Escuchen esto, pa' los demagogos, escuchen esto, pa' los demagogos La maldad anda detrás de este guerrero, eso es por la fama, ya tengo dinero Se quieren aprovechar de mi talento, porque tengo carros, jeepes y apartamentos Porque soy secreto el biberón, porque soy secreto el biberón Porque soy secreto el biberón, porque Dali Pérez me dio un regalo que cuesta un millón Porque soy secreto el biberón, porque Dali Pérez me dio un regalo que cuesta un millón Escuchen esto, pa' los demagogos Escuchen esto, pa' los demagogos Dima, demagogos, que siempre y demagogos Dima, demagogos, que siempre y demagogos Dima, demagogos, que siempre y, porque siempre y, porque siempre y, porque siempre y La maldana está detrás de este guerrero, eso es por la fama Ya tengo dinero, se quieren aprovechar de mi talento Porque tengo carros, jeepes y apartamentos Escuchen esto, pa' los demagogos Escuchen esto, pa' los demagogos Porque hubo un caso en estos días con un papá secreto Pero gracias a Dios ustedes saben que yo soy hijo de César